Hola Fulfanáticos, estamos acá con otras claves de los partidos. En esta ocasión estamos con el encuentro de Betis con Granada. Lindo partido de la Liga Española, que va a tener que ganar el Betis si es que quiere pensar ya en dejar un poco la zona del descenso. Sería fundamental una victoria contra el Granada. Recordemos que está décimo tercero con 31 unidades de ganar. Pasaría al Málaga y al Depor, que empataron hoy, y pasaría a tener 34 unidades. El Granada necesita sí o sí la victoria, ya que está décimo octavo. Y si gana, si consigue sumar a 3, pasaría al Rayo Vallecano, al Getafe, y al Español. Y se pondría décimo quinto. Estaría descendiendo, en ese caso, Rayo Vallecano. Después Getafe estaría ahí peleando, y el Español. El Betis yo creo que con una victoria suma 34. Creo no, suma 34, se pone junto con el Valencia. Y la Real Sociedad que les resta jugar. Pero bueno, supongamos que consigue la victoria al Betis. Si consigue la victoria, yo creo que prácticamente del descenso se podría ir olvidando. Porque quedaría a 8 puntos del que esté en zona de descenso. El último de la zona del descenso. Ya sea o el Rayo Vallecano o el Granada con 26 unidades. Si es que pierden los dos, ¿no? Pero bueno, es lo que uno especula. Que si gana el Betis, yo creo que se puede olvidar. Si uno de los dos equipos estos que nombramos, el Rayo Vallecano o el Granada pierde. Así que bueno, obviamente que si gana el Betis va a perder el Granada, ¿no? Medio estúpido lo que estoy diciendo. Pero yo lo puse como clave del partido a Joaquín, el capitán del equipo. Que marca lo anuncia como titular. Estuve a punto de elegirlo a Musonda. Pero creo que Joaquín va a ser fundamental mañana en el encuentro. Para asistir a Rubén Castro. Para que convierta tantos el gigante. El delantero, el número 24 que pone Merino, lo pone como titular. Por supuesto, porque es un jugador fundamental en el esquema del Betis. Y bueno, y en el visitante estaba entre Sussex y Rochina. Pero lo elegí finalmente a Peñaranda. Porque creo que dos opciones de gol, dos ocasiones de gol va a tener Peñaranda durante todo el partido. Si es que lo dejan jugar 70 minutos. Y las que tenga, las va a tener que meter adentro. Porque el Betis viene muy en levantada. Tiene un plantel, no digo grande, ¿no? Pero tiene un lindo once titular, ¿sí? Lo tiene a Montoya, ex jugador del Barcelona. Lo tiene a Vargas, por la izquierda, que está teniendo una grandísima campaña. Lo tiene a Pesela, que está teniendo una muy buena temporada también en el ex River. De ahí está jugando bien también. Ahora se suma Joaquín, está Ceballos, Musonda. En los últimos partidos, desde que llegó, estaba demostrando un muy buen nivel. Así que yo creo que puede llegar a ganar el Betis, ¿no? Dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan. Abrazos de gol. ¡Chau!